Que el maquillaje no altere tu risa Que el equipaje no lastre tus alas Que el calendario no venga con presas Que el diccionario detenga las balas Que las persianas corrijan la aurora Que gane el quiero la guerra del puedo Que los que esperan no cuenten las horas Que los que man se mueran de miedo y que dejen de matarte una puta vez Que el fin del mundo te pille bailando Que el escenario detenga las canas que nunca sepas ni como ni cuando ni ciento volando ni ayer ni mañana Que el corazón no se pase de moda que los otoños te doren la piel que cada noche sea noche de boda que no se ponga la luna de miel que todas las noches sean noches de boda que todas las lunas sean lunas de miel que las verdades no tengan complejo que las mentiras parezcan mentiras que no te den la razón los espejos que te aproveche mirar lo que miras que se divorcie de ti el desamparo que cada cena sea tu última cena que ser valiente no salga tan caro que ser cobarde no valga la pena que no te compre por menos de nada que no te venda amor sin espinas que no te duerma con cuentos de hadas que no te cierre el bar de la esquina que el corazón no se pase de moda que los otoños te doren la piel que cada noche sea noche de boda que no se ponga la luna de miel que todas las noches sean noches de boda que todas las lunas sean lunas de miel nos dijimos adiós ojalá 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 el verano acabó el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno y a tu pueblo enlazar otra vez el verano siguiente me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra no había nadie detrás de la barra del otro verano y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano tu memoria vengué apedrada contra los cristales sé que no lo soñé protestaba mientras me esbozaban los municipales en mi declaración cargué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez me quitaba la ropa a Telemadrid y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres y desnudos al anochecer nos encontró la luna y nos dieron las diez y las once las doce y la una y las dos y las tres y desnudos al anochecer nos encontró la luna cuídense no se me mueran carajo hasta siempre no se me mueran no se me mueran no se me mueran La canción que se canta al oído, la canción que vos quieres oír, la cantamos los malos moridos cuando en el olvido pensamos en ti.